Ahí, a la derecha, a la izquierda te aparece el puñito, toca aquí para cambiar el armamento. Y si no cuando te matan también puedes cambiar. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info L Ba la... me mató El avión me mató, bolаешь Estaba bien parado Ah, están acá de ahí No, 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 no No, no, no Eh, pasan por acá y no agarran la trampa No, no, no No, no No, no No, no Ah, el helicóptero Que boludo soy Hijo de puta Con ese helicóptero nos recagaron No No, otro más acá La concha Como matan tanto boludo Que bien puesta la torreta Que bien el helicóptero también es hecho boludo Como tienen tanta racha boludo No, otro más acá No, otro más acá No, otro más acá Ya, el helicóptero Vuelta a la trampa No, otro más allá No, otro más allá Que bien el helicóptero Vale, vale, boludo ¡Gracias! ¡Ah! Decime que el helicóptero es nuestro ¡Gracias! 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 Pasaste con el Toro... con el Toro Shakin ¡Gracias! Yo estoy con la recortada ¡Gracias! ¡oras Forces! Colt- ¡L星! Minus un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! ah las abecas no eran ni ah bueno no Ahí está, y ganamos. ¿Está bueno o no? No tenés la del payaso, está malo. Just another day, good job.